en torno a la guerra contra el otro, a la guerra, es decir, a querer lo que el otro tiene. ¿Quién nos da la fuerza? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Si Cristo es capaz de decirnos hasta 70 veces 7, si Cristo pone el ejemplo de su Padre Celestial que nos perdonó todos los pecados en esa parábola, nos perdonó todo, todo lo que hemos hecho y nos pide que nosotros perdonemos cuando nuestro perdón es mucho más pequeño, es decir, lo que tenemos que perdonar es mucho menos que lo que nosotros le hemos hecho a Dios, Padre Celestial o a la humanidad entera. Pidámosle a Dios, pidámosle a Jesús. Yo no soy capaz, yo no puedo por mi fuerza, pero vengo delante de ti a suplicarte, sana estas heridas y dame el milagro del perdón. Todos los días vas a pedir eso, yo te aseguro. Como cuando vas al médico, todos los días vas a ir a que te cure el corazón. ¿A quién? A Jesús. A pedirle curación, sanación y a pedirle el milagro del perdón. Yo te aseguro que Dios lo da, te aseguro por experiencia. Dios siempre da ese milagro. Al tocar la luz del día a mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento, Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud, tú que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo. Y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo, como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Es que hay muchas cosas. Hay muchas veces que la capacidad de perdón llega a un límite. O hay veces que volvemos una tragedia a la vida por cosas pequeñitas. Pequeñitas que no se comparan con otras cosas que tienen que padecer. Por ejemplo, las mamás de sus hijos que fueron destruidos, que fueron asesinados de una manera de la violencia en este país, en Colombia, y en muchos de nuestros países latinoamericanos, cuando uno ve quién les dio el poder de perdonar a esas mamás, a los violentos, a los secuestradores, a los violadores, el único que les dio el poder para perdonar se llama Jesús. Es único. Cuando uno ve a esas mamás siendo capaces de perdonar, uno dice, y a veces uno se pega en unas bobadas, ¿por qué no me saludó? ¿por qué no me dijo buenos días? Y ahí se nos va la vida. Y nos llenamos de unos odios que hasta nos enfermamos. Aprendamos de las mamás de las víctimas de la violencia en este país, y en muchos de sus países. ¿Cuántas mamás aferradas al rosario, a la oración diaria, a la plegaria sencilla del pobre, al rosario diario, y aferrados a la Virgen María, que a los que se dio Jesús han sido capaces de perdonar el imperdonable? Y dámale a Dios que nos dé ese milagro. No salgas de todos los días, irte a pedir perdón. Perdón. Irte a pedir el milagro de perdonar. Y yo te aseguro, no salgas de ahí hasta que no sientas que algo cambió por dentro, y pídele a Él, dame el milagro del perdón. Puede que dures así un mes, dos meses, tres meses, pero el Señor te va a regalar poco a poco, poco a poco, ese milagro, y vas a liberarte.